200 pantalones, 100 camperas y 100 pelotas. Todo eso para trasladarlo en todos los viajes del seleccionado argentino durante la Copa América. Recordemos que Argentina juega con Colombia el próximo sábado, después el 19 contra Paraguay y cierra su fase de grupos frente al seleccionado de Qatar. Ahí está, de elegante sport y con una nueva ilusión el seleccionado argentino conducido técnicamente esta vez por Lionel Scaloni de cara a la Copa América Brasil 2018.